Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Estoy acompañada de la mesa de Pilar Maldonado, responsable de la Oficina de Transversalidad de Género y de María José de Cubría, que es vicepresidenta de la Asociación Crisalis en Aragón. Os hemos convocado, os hemos invitado hoy aquí para presentaros una instrucción que hemos sacado para que las personas y menores trans que necesiten algún tipo de identificación administrativa del ayuntamiento puedan identificarse con su nombre sentido y no con el nombre que aparece en sus documentos. Esto nos parece un paso pequeño pero significativo dentro de la normalización de las personas trans y dentro del trabajo que como Administración tenemos que hacer en facilitar la igualdad de todas las personas independientemente de cuál sea su género o su identidad. Entra, aunque todavía no está aprobado, es una de las medidas que entraría dentro del plan de igualdad que estamos acabando de negociar con el resto de grupos del ayuntamiento. Pero bueno, sería un paso el trabajar de la mano y por eso agradecemos enormemente a Crisalis que nos hayan hecho esta sugerencia porque nos parece que trabajar de la mano con los colectivos sociales, recoger cuáles creen que serían las mejoras que como ayuntamiento podemos hacer para facilitar que todas las personas estén en igualdad de condiciones ante la Administración. Pues bueno, es un paso importante en la colaboración ayuntamiento-entidades sociales o entidades ciudadanas. Por mi parte, bueno, pues como os decía, agradecerle a la Asociación Crisalis la sugerencia y todo el acompañamiento y la ayuda que nos han hecho y por supuesto a Pilar Maldonado, a Pilon y a toda la oficina de transversalidad que hacen que sacar estas cosas adelante sea increíblemente fácil y que, bueno, pues han buscado, han rebuscado y han trabajado para que esta instrucción sea posible. Además, también al resto de personas que vienen en bibliotecas, en tarjeta ciudadana, en esas fichas que tenemos, han puesto también facilidades para que esto pueda ser. Porque estamos hablando, como os decía, de la tarjeta ciudadana, estamos hablando de tarjetas de bibliotecas, de carnet de bibliotecas y de aquellos espacios donde una persona tenga que identificarse por la vía administrativa. ¿De acuerdo? Entonces, yo por mi parte le voy a dar la palabra a María José para que os cuente un poco por qué llega esta iniciativa al ayuntamiento y qué creen que es. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer tanto a Arantxa como a Pilon lo bien que nos han tratado desde el principio, desde la primera vez que nos pusimos en contacto con ellas, que es una gozada contar con gente en la Administración que te acoge de esta manera y que te sientes muy cómoda para hablar y para trabajar. Y luego, lo rápidas que han sido, porque esta demanda la hicimos relativamente hace muy poquito y ya tenemos los resultados. Bueno, total, que estamos contentísimas. Y bueno, esta demanda la hacemos en el momento en que vemos que la ley integral de transexualidad que se está tramitando en Aragón, pues se está dilatando muchísimo. Esto es un grave perjuicio para todas las personas trans en Aragón y pensamos que qué podríamos hacer mientras para mejorar la calidad de vida de todas las personas transexuales. Y entonces, pues se nos ocurrió esto, venir aquí y solicitar. Entonces, es una medida que permite la no discriminación de ninguna persona trans cuando se acerque a cualquier tipo de servicio público, ¿no? Entonces, no es una medida pequeña, es una medida muy importante porque facilita mucho la vida cotidiana de las personas. Y esto no es una tontería, porque salir todos los días de tu casa a ir a una biblioteca y que te miren mal o tener que dar explicaciones, pues es muy desagradable y ninguna persona trans se debería tener que ver en este tipo de tesituras, ¿no? Entonces, entendemos que la medida, bueno, pues que es importantísima. Y luego también estamos pendientes de que haya desde los servicios sociales algún tipo de, no sé cómo llamarlo, de prestación que nos permitiese a los chavales y chavalas trans que no tienen el acompañamiento de las familias, pues, atenderlos, ¿no? De alguna manera, hacer servicios de acompañamiento, de mediación con las familias y facilitarles un poco la vida. Esta es otra demanda que hemos puesto encima de la mesa y que a ver si también tiene tan buenos resultados como esta de las tarjetas. Muchísimas gracias. Sí, simplemente comentar un poquito el procedimiento. Cualquier persona trans que quiera, empatronada en Zaragoza, que quiera hacer esta solicitud, pues, ¿cómo debe de hacerla, no? Lo primero es que es una causa absolutamente justa. Como decía María José, las personas trans tienen un nivel de sufrimiento tremendo cuando realmente su cuerpo no coincide con su identificación. Entonces, con su identificación jurídica, se hace con su lugar de identidad. Esto hace que ya en todos los sitios donde acuden en su vida cotidiana tengan dificultades tremendas, ¿no? Es verdad que en Aragón se han ido dando algunos pasos, tanto en educación como en sanidad. Han tenido ya bastante consideración con este problema y han ido facilitando la acreditación de estas personas en aquellos sitios donde realmente tanto los padres y madres o personas responsables de los menores han querido de alguna manera, han visto que el problema era grave y lo han reconocido. Las tarjetas sanitarias también se están haciendo. Entonces, cuando vino la asociación Crisales a hablar al ayuntamiento, nos parece una causa absolutamente justa y necesaria que había que hacerla, ¿no? Evidentemente, administrativamente hay que distinguir siempre lo que se está haciendo. Es decir, lo que se está haciendo el ayuntamiento es a dar una acreditación administrativa, que sirva a efectos administrativos para aquellos servicios municipales en los que la persona quiera solicitarlos. Como se ha dicho ya, por supuesto, la reivindicación más importante y prioritaria de la asociación es la tarjeta ciudadana, la tarjeta ciudadana que da entrada a todo ciudadano o ciudadana para infinidad de servicios municipales, ¿no? Pero puede ser también que una persona vaya a una biblioteca, a un centro de tiempo libre, a una escuela infantil, etcétera, etcétera, donde necesita una acreditación. Se trata de que en todos aquellos servicios municipales que se necesita una identificación, la persona trans, tanto si es adulta ella misma como si es una persona menor, sus padres o responsables puedan solicitar ese cambio de nombre por el cambio que elige la persona, aunque todavía no lo tenga reconocido, digamos, en la identificación judicial. Es otro procedimiento. Hasta que llegue a poder cambiarse en el carnet de identidad, pasan una serie de procesos que, si queréis, pues María José, como vicepresidenta de la asociación, lo puede explicar muchísimo mejor, que lleva varios años ese proceso de transformación de la identidad jurídica de una persona, lleva varios años y, sobre todo, cuando se identifican desde muy pequeñitos y muy pequeñitas, pues tienen que esperar como mínimo hasta los 16 años y dos años de tratamiento para que normalmente un juez pueda reconocer o quiera reconocer esto, ¿no? Entonces, todo eso son muchísimos años de sufrimiento para estas personas. Entonces, lo que desde la Administración, en este caso el Ayuntamiento de Farahosa, hacemos y se debería de hacer, es que ese periodo de transición sea lo menos duro posible o lo más amable que las Administraciones pueden hacérselo a estas personas, ¿no? Y eso es. Entonces, hay que distinguir siempre en qué es una acreditación administrativa, que evidentemente esa persona va a caer y solamente a efectos del Ayuntamiento de Farahosa. Cada Administración deberá de cambiar o hacer otra identificación y acreditación administrativa si quieren su propia competencia. Entonces, una vez dicho esto, el procedimiento es muy sencillo. Está ya desde hoy colgado tanto en Intranet como en la página web del Ayuntamiento dos modelos de solicitud muy sencillos, que lo se pueden ver. Uno para ser rellenado por personas responsables de menores y otro por personas adultas transexuales. Entonces, en esa solicitud simplemente dice que su acreditación oficial, su DNI, si es que tiene DNI, es fulanito, por ejemplo, o fulanita de tal, pero que esa persona elige el nombre voluntariamente de otro nombre diferente el que esa persona quiera elegir. Simplemente con esta solicitud y sin ningún documento más, esto hay que dejarlo muy claro, es decir, el funcionario o funcionaria que acoja esta solicitud no va a pedirle a esa persona ningún otro documento porque es automático, simplemente con presentar la solicitud automáticamente ya debe de conceder ese cambio de nombre que solicita la persona. Automáticamente ya tiene derecho a la tramitación con el nombre que esta persona está solicitando en ese momento. En la tarjeta ciudadana, que suponemos que es la que va a tener más demanda, ya las personas que lo tramitan están informadas y saben que se puede hacer y también para evitar cualquier tipo de problema a nivel personal de cualquier persona que todavía le está costando, esto en un proceso de enfrentamiento de la situación, puede solicitar la vía online. La tarjeta ciudadana se puede solicitar vía online, manda toda la documentación vía online y se le devolverá la tarjeta ciudadana vía online. Con lo cual estamos tratando de facilitar de la manera más clara posible que esas personas puedan tener una tarjeta que coincida realmente con su imagen personal que ha elegido. Esa es un poco, muy resumidamente, la tramitación. Los funcionarios y funcionarias, porque todavía no les ha llegado, aunque les llegará, pueden entrar vía intranet. Está en este momento colgado en el acceso para los trabajadores municipales y trabajadoras en primera línea para que tengan esa solicitud y las personas, la ciudadanía en general, puede acceder vía la página web y está colgada en varios sitios, pero la fórmula más lógica es a través en el apartado de trámites e instancias. Allí donde están todos los trámites municipales, allí está colgada la solicitud. En caso de que no quiera, en la quixera manera, siguiendo ese mismo modelo, puede perfectamente redactarlo en su casa. Ese modelo no dice nada más que el nombre de identificación y que quiere cambiarlo por ese otro nombre y nada más. Es una solicitud muy sencilla. Entonces, el procedimiento que esperemos que sea ágil, eficaz y, desde luego, que evite muchos problemas y muchas dificultades a todas las personas que en este momento están en este proceso. Por mí, nada más. Bueno, como sabéis, tanto desde la Oficina de Transversalidad, con este tema, con esta instrucción, también sacamos la de el lenguaje no sexista, también sacamos la de géneros no binarios para quien quiera identificarse dentro de la construcción social de hombre y mujer, se está trabajando desde dentro del propio ayuntamiento para corregir estas desigualdades. Pero también con el servicio de igualdad se ha abierto una línea nueva que sabéis que hasta ahora no se estaba trabajando en el ayuntamiento, que es la línea con las personas LGTBIQ, para ver también de qué manera podemos intervenir en la sociedad para modificar la percepción y las discriminaciones que todavía hay muchas personas que no se encajan en esa construcción social y cultural de hombre y mujer que responden a una fisonomía inconcreta y a una identidad de género y sexual concreta y determinada socialmente, como digo, pues ver de qué manera podemos ayudar para que romper la imagen, trabajar hacia la normalización y también facilitarles la existencia en la medida de nuestras posibilidades. Como decía, en realidad es un pequeñito paso porque es una ficha, que es una cosa muy sencillita, pero creo que realmente puede ser muy positivo por cuanto les estás facilitando algo tan cotidiano como es coger el autobús y que venga un revisor y te pida la tarjeta y vea que aquí hay una discordancia o que vayas a coger un libro en la biblioteca y no te digan nada, pero a lo mejor te miren como uy, aquí hay. Entonces, esas cosas que hacen la vida un poquito más difícil y que no tienen por qué, porque responden a una construcción social que no es generalizada, es decir, no todo el mundo coge así, entonces entendemos que es un pasito, pequeño paso administrativo, pero un gran paso a la visibilización de esta realidad que por desgracia está ahí presente y que por más que cerremos los ojos no va a desaparecer. Bueno, yo estoy animando a la gente a que vayan a los ayuntamientos y que los vayan solicitando, claro. Sí, la verdad es que sí que... De hecho, todavía no hay nada formal, no se ha empezado ninguna acción en este sentido, pero yo sí que estoy animando a la gente porque veo que las cosas se pueden conseguir, lo que pasa es que hay que hacerlas. Por nuestra parte nos ponemos a disposición de cualquier ayuntamiento que necesite que le echemos una mano para saber cómo lo hemos hecho. Nosotras encantadas de ayudarles. ¿Y el programa de detención que has hecho sería a nivel principal? ¿La oficina como de acompañamiento que hemos comentado? Ah, bueno, claro, lo ideal sería que fuera a nivel comunitario, que fuera todo Aragón, sería lo ideal para que cuantas más personas se acaparen en este programa sería lo ideal porque hay chicos y chicas en Binefar, en Magallón, en Pobrecitos por ahí, que también tienen esas necesidades. Y quizás incluso más que en la ciudad, porque estás muchísimo más aislado y más desprotegido en los medios rurales. No, 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 estamos solicitando. Es una petición, es una necesidad detectada. Pues igual que esta de los cambios de la identidad era una necesidad detectada, esta también es lo que es un poco más complejo de resolver. Es difícil saber porque hay muchísima gente que no nos contacta, están un poco viviendo unas vidas muy encerradas en sí mismos para llevar las vidas más normalizadas posibles por el temor a… bueno, pues a veces en las propias familias no se sabe o en los entornos. Entonces, hay muchas personas que están todavía dentro del armario. Entonces, es muy difícil estimar datos, pero desde luego un montón. Es que no sé qué decir. O sea, yo controlo por lo menos 70 u 80 personas, pero es que estoy segura de que hay muchas más. Entonces, no podemos, la verdad es que cifras no se pueden dar. De hecho, los últimos datos que salieron en una… creo que vinieron de un endocrino que había en Barcelona, hablaban del 1% de personas son trans, que tampoco es una cifra que se puede dar 100%, pero imaginaos si de cada 100 personas puede ser que haya una trans. Es que hablamos de muchísimas personas, aunque ese porcentaje no sea exactamente válido, pero vamos, es uno que se ha barajado en los últimos tiempos. Entonces, lo que está claro es que hay muchísimas más personas trans de las que creemos y controlamos. De hecho, no sé si veis en prensa continuamente personas que salen y defienden su identidad con 50, 60 y 70 años. No sé, últimamente en prensa salen muchísimos casos. Hace poco ha salido el de… no sé si era un deportista famoso. ¿Cómo? No, no, claro, es que este tema sale muchísimo ahora en prensa, igual que ha salido el niño mayor biológico de Angelina Joris Brad Pitt, que bueno, pues entonces están saliendo muchos casos en prensa y mucha gente mayor. Es muy importante, a mí me parece muy importante, sobre todo que personas conocidas y reconocidas se muestren abiertamente y reconozcan públicamente, porque esto va a ayudar a que tengan referentes también y que otras muchas personas se animen a dar el paso, porque como bien ha dicho María José, hay mucha gente que, pues por el miedo al que dirán, a BUS, todos los problemas que voy a tener, ahora sí lo decido y lo hago público, pues ya no se atreven y viven por desgracia una vida que no es la en la que se sienten… Yo creo que normalmente este tipo de problemas que son como muy personales, muy íntimos, solo conocemos la punta del iceberg. Realmente las asociaciones como Grisalis, una asociación relativamente reciente, pues acoge a aquellas personas que en principio tienen una mayor decisión, una mayor capacidad, tienen más clara de alguna manera su reivindicación, pero en la medida que estas asociaciones se van a conocer, se van haciendo acciones como esta y otras otras, y sobre todo si la ciudadanía vamos respondiendo y acogiendo a esas personas con normalidad, es cuando el resto de personas que están viviendo esta situación irán saliendo poco a poco. Realmente los estudios, como decía María José, pues te parecen hasta increíbles, ¿no? Que haya investigaciones que digan que podemos llegar a esos porcentajes, pero la realidad es que ha pasado con otras situaciones. O sea, cuando han habido otras problemáticas sociales pensábamos que no existían y cuando han empezado a aflorar realmente no han dejado de salir e incrementarse, ¿no? en el conocimiento de todo esto. Con lo cual es de prever que esta situación en los próximos años la vayamos conociendo con mucha mayor magnitud, ¿no? No, siempre que los padres, madres, tutores, representantes, quien sea, lo soliciten en nombre del menor, no hay ninguna... Yo creo que aquí sí que María José puede contar cómo realmente los niños y las niñas trans desde muy pequeñitos empiezan a decirlo, ¿no? Otra cosa es que sepamos escucharles los profesionales, las familiares, las madres, los padres, los educadores que están alrededor, pero empiezan desde muy pequeñitos y cuanto antes se trata de entender y escuchar a estas personas muchísimo mejor porque el proceso luego de transformación hormonal es importantísimo que se haga en una edad temprana, ¿no? Entonces ahí quizá María José puede explicar muchísimo más. A ver, yo lo que tengo experiencia con mucho tipo de casos, lo que sí que hemos visto es que los niños y niñas si tienen libertad en el entorno y hay libertad de expresión, si es un entorno abierto, con dos años o así lo suelen decir. Es decir, en cuanto empiezan a expresarse verbalmente, ¿no? Incluso antes, no verbalmente, pues son niños y niñas que tienden a hacer las cosas que hacen la mayoría de niños y niñas del sexo que ellos sienten como sentido, ¿no? Y muchos, no digo todos, porque es verdad que hay niños y niñas que se pegan con muchos años con la sensación de ¿qué me pasa? Porque yo no obedezco a lo que me están diciendo y no verbalizan nada hacia afuera. Todo lo tienen hacia adentro, ¿no? Es un perfil de niño. Pero hay otros perfiles de niños y niñas que muy pronto, muy pronto, ya os digo, dos años, tres años, están diciendo, yo soy una niña, yo soy un niño. Bueno, y ya dicen, pues llámame tal, llámame cual, ¿no? Y bueno, y eso realmente... Y entonces hemos visto, pues aquí en Aragón, por ejemplo, hay una niña que hizo el tránsito ya a los tres años, los padres... La niña tenía muchos problemas viviendo como niño, de aprendizaje, de todo. Y fue... Entonces la madre se puso en contacto con nosotras y fue permitirle a la niña vestirse como ya quería y con el nombre que pedía y tal, y todos los problemas de aprendizaje desaparecieron. Pero fue algo alucinante. O sea, en cuestión de 15 días pasó a ser otra niña, ¿no? Y entonces, claro, lo que se veía claramente es que esa niña no podía aprender, no podía hacer muchas cosas porque ella estaba solo con ser, ser, ser y que me vean como yo me veo, ¿no? Entonces, bueno, esta niña está claro que va a tener una vida muchísimo mejor que la de cualquier persona que ha tenido que hacer tránsitos con 15, 16, 17 y ya no os digo mucho más mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues es que es lo ideal, escuchar a los niños y a las niñas y, bueno, pues respetar y ya está, nada más. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias por estar para cualquier otra duda que os vaya surgiendo. Yo animar a todo el mundo que dé a conocer a la Asociación Crisalis porque realmente está haciendo muy buen trabajo y mucho acompañamiento a muchas familias que no saben cómo reaccionar cuando tienen esto en casa, es como, uy, madre mía. Entonces, Crisalis está haciendo muy buen trabajo de acompañamiento a todas esas familias a ayudarles porque han vivido en sus carnes como es todo esto. Muchas gracias.